El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es momento de escuchar la palabra de Dios. Involucrados presenta la reflexión de hoy. Vamos a hablar acerca de este tema que hice, Hijo vuelve a casa para un nuevo comienzo. Usted y yo nos vamos a ir preparando. Fernando, aquí vamos a reflexionar. Hijo vuelve a casa para un nuevo comienzo. Hoy hemos querido tocar este tema muy importante, que se centra en una de las parábolas más famosas de Jesús. Habla en la palabra, hablamos del hijo pródigo. ¿Cuántos no hemos dicho esta frase? Hijo pródigo, vuelve a casa. Entonces, es una de las parábolas muy hermosas y que tiene una enseñanza muy importante, Flor Delis. Sí, y hoy vamos a conocer el proceso que tuvo que pasar el hijo pródigo para que después de todo lo que sucedió en su vida, tomara la decisión, como dice el tema que nos están viendo ahí en las redes sociales, volver a casa para un nuevo comienzo. Vamos a ver el primer proceso que tuvo que pasar el hijo pródigo. Y el primero fue el privilegio de estar en casa. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos tenido o vemos que cuando un hijo está en casa tiene muchos privilegios? Y aquí en la palabra del Señor ubicada en Lucas 15, 11 al 24, nos cuenta que ambos hijos tenían todo lo que necesitaban. Tenían comida, tenían ropa, buena casa, pero sobre todo tenían el amor de su padre. Ellos disfrutaban del privilegio de estar en casa con todas estas comodidades y sobre todo porque esto nos da a conocer para nosotros que quizás estamos en la obra del Señor, que el privilegio de estar en casa es tener la presencia de nuestro Padre Celestial y poder contar con sus bendiciones, pero también vivir bajo el cuidado y la protección de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que tenían ambos hijos, un privilegio de estar en casa. Así es, ¿no? El mayor problema de las personas es alejarse de Jesús, ¿no? Pensando que me alejo de ti, Padre, porque quiero hacer mi vida, ¿no? Es el peor, el mayor problema que podemos hacer, ¿sí? Y eso hay muchos casos, se alejan de la iglesia, se alejan de su familia, de su matrimonio y pues eso no es el plan de Dios. ¿Has reflexionado ustedes, hermanos, en cuanto a la alegría y el privilegio que significa estar en la casa de Dios? Esa es una buena pregunta a todos los que nos están viendo el día de hoy. ¿Reflexionan qué tan privilegio tenemos el ser parte de la casa de Dios y de su familia o nos estamos olvidando y comenzamos a pasar el segundo proceso? Entonces, lo primero que pasó el hijo pródigo fue el privilegio de estar en casa. Ambos lo tenían. Claro, es lo que a veces no aprovechamos los hijos. Y comenzamos a pasar a otro paso, que es la ilusión de salir de casa. Entonces, no nos va a ser el privilegio, sino comenzamos a ilusionarnos con salir de casa. Es verdad, ¿no? Aunque el hijo también tenía privilegios en la casa, igual que todos, ¿no? Sin embargo, en su corazón existía ese peligro, ese saber, ¿qué pasa si ya dejo que alguien no me corrija? Porque eso pasa, ¿no? A veces no queremos que nos corrijan y pensamos que están haciéndolo malo a nosotros, ¿no? Él creía que lejos de su hogar y de su padre venía o la vida sería súper mejor. Y comienzan, ¿no? Las ilusiones, las ilusiones. Si yo pudiera hacer esto, si no me restringieran tanto esto, si yo fuera más libre, comenzaría a hacer muchas cosas. Y es lo que el hijo pródigo comenzó a decir. No le bastó el privilegio de estar en casa, sino comenzó a ilusionarse. ¿Qué pasaría si estuviera lejos de casa? Es un pensamiento egoísta, ¿no? Sí. Muy egoísta y que no debemos tomarlo en cuenta. Ustedes que están escuchando la radio, hijos, les pedimos que reflexionen. Porque este joven no se conformó con establecer cerca de su hogar. Procuró librarse de las restricciones de su casa y yéndose lo más lejos posible. Sin duda deseaba olvidar todo, ¿no? Sí, dejar atrás todo. Se apartó de su ciudad, de su provincia y pues aparentemente pues iba a haber felicidad, pero no. Se alejó de Dios y por supuesto Dios se aleja de quienes se descuida también. Claro, cuanto más nos alejemos de él, más va a pasar eso. Y es lo que quizá los cristianos comenzamos a vivir, ¿no? Tenemos el privilegio, número uno, de estar en casa. Pero comenzamos a ilusionarnos con vivir la vida fuera de Dios. Como esa frase, como esa frase popular que oye, vive la vida, ¿no? Vive la vida y a veces dicen, no, dejes que la vida te viva. Pero eso no lo hacemos en la presencia de Dios y queremos salir. ¿Qué hacemos? En lugar de vivir para el Señor, dejamos la casa de Dios, que es la iglesia, y también dejamos la presencia de Dios por vivir la vida como lo hizo él. Entonces, hasta aquí, vayan grabando, ¿cuál fue el proceso que estaba viviendo el hijo pródigo? Primero, tenía el privilegio de estar en casa. Pero luego se ilusionó por estar fuera de casa. Vamos a ver qué pasa luego. El siguiente proceso es la frustración, llegó a casa, ¿no? Y cuando hubo gastado, malgastado todo el dinero que fue dado por su herencia, esta ciudad recibió una gran hambruna. Y toda esta provincia comenzó, pues, a faltarlo. Y dijo, ¿ahora qué hago, no, Flor de Lysa? Y la palabra de Dios expresa que comenzó a faltarle. Y eso que es lo que realmente sucede cuando comenzamos a alejarnos de nuestro Dios, todo comienza a faltar. Nos falta felicidad, nos falta tranquilidad, nos falta aquello que puede llenar nuestra vida, que nos puede darle sentido a nuestra vida. Todo le faltó. Y la palabra de Dios dice que el joven se había jatado, ¿no?, de ser libre. Bueno, ya me dio todo, ya no hay restricciones, comenzó a irse. Pero, sin embargo, llegó un punto de volver a ser esclavo, incluso de personas para que él pudiera comer, ¿no? Queriendo a veces intentar vivir lejos del Señor, malgastamos nuestra vida, nuestros talentos, nuestros proyectos, destruimos aún las facultades que Dios nos da, así como lo hizo con este hijo pródigo. Lejos de Dios, solo existe una palabra llamada frustración, dolor, tristeza. Y tal vez estás pasando por estas duras, por estas duras experiencias. Es posible corregir, es posible vivir para Dios. Pero la pregunta es, ¿estoy dispuesto a volver a casa? Entiende de que estamos aquí como personas pasajeras y que estamos cumpliendo un rol aquí. Así que como este joven se dio cuenta que, pues, le faltaba el dinero y, pues, cuando te falte dinero, ¿a quién piensas? Envolver. Envolverse a una flor de lis. Tocó fondo. Exactamente. Y es lo que puede estar pasando a muchos cristianos hoy en día, ¿no? Primero, tienen el privilegio de estar en casa. Se ilusionan con irse de casa de la iglesia. Pero ya cuando están lejos, les falta todo, comienzan a tocar fondo. ¿Y ahora qué hacemos? Y la pregunta es, ¿qué sentimientos crees que él tendría cuando tocó fondo? Una pregunta que tal vez nos hacemos ahora, pero, ¿qué harías si eres tú aquella persona que ha tocado fondo? Claro. ¿Qué podemos pensar cada uno de nosotros? Y a veces Dios permite tocar fondo, ¿no, Fernando? Sí. Permite muchas situaciones en nuestra vida para que de esa forma podamos decir, no, algo estaba mal, yo estaba bien en casa, ¿por qué tuve que salir de casa? ¿Por qué tuve que irme de la iglesia? ¿Por qué tuve que irme del Señor? Y algunas cosas pueden ser la vergüenza, el miedo, la frustración misma, la tristeza. A veces la vergüenza y el miedo, pues eso te acumula, ¿no? Te hace sentirte como una mal persona, ¿no? Te hace tocar fondo verdaderamente. ¿Seremos capaces, Flor Delis, de volver a casa? Y ese es un reto. Y no solamente quizás hablamos de las personas que se han alejado completamente, sino de aquellos que están viviendo una vida muy leve, muy conformista en la casa de Dios. Y el Señor nos dice, vuelve, porque es momento de llegar a casa. En casa tendrás todos los privilegios, todos los privilegios que el Señor te ha dado. Así es que vamos, vamos, este, animándonos. Hasta el momento, ¿cuál es el proceso que estaba viviendo el hijo pródigo? La frustración de estar lejos de casa es la tercera. La frustración de estar lejos de casa. Se frustró porque ya le faltó todo, ¿no? Sí. Entonces vamos a ir pensando. Cuarta, ¿no? La cuarta opción es la decisión de volver a casa, ¿no? Esa decisión cuán importante es volver, es volver a casa, ¿no? Y bueno, ¿y cuántos no queremos volver a casa? ¿Cuántos queremos, extrañamos? Nuestra casa y lo necesitamos. Porque necesitamos de Dios, necesitamos de su palabra. Y necesitamos de nuestro Dios. Y como dice la palabra de Dios en Lucas 15, 17, ¿no? Y volvió y nos decía, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y diré, ya no soy digno de ese llamado a tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Ah? Cuán importante es darse cuenta de que es necesario estar en la casa de tu padre. Los beneficios. Esos beneficios importantes que necesitamos en hoy en día. Y sabemos, sabemos de que volver a casa es volver al lugar donde no deberíamos ir. Sí, es muy importante. Entonces, hoy hemos visto un poquito acerca del proceso, el proceso que vivió el hijo pródigo, ¿no? Y creo que estamos en este cuarto punto que es la decisión de volver a casa. La palabra de Dios dice que dijo, me levantaré, ¿no? E iré. Pero acá hay unas preguntas que vamos a responder y dice, la bienvenida. ¿Cómo sería la bienvenida al regresar él a casa? ¿Quién corrió? Por supuesto, el padre, ¿no? Lo vio de lejos y fue y lo abrazó. Ambos en la misma dirección corrieron, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué más hizo? ¿Qué más pasó? Se echó sobre su cuello, en su brazo, pues lo abrazó hasta el alma. Y bueno, ¿quién no haría esto, no? Si fuera su hijo y quien se ha ido, ¿no? Así es. Y también nos dice la palabra del Señor que luego de que corrieron, se abrazaron, quizás disfrutaron un momento ahí especial, el hijo comenzó a pedir perdón. Y es lo que quizás nos toca hacer a nosotros, ¿no? Pedirle perdón al Señor para que de esa manera podamos volver a ser su hijo, ¿no? Y quizás él vino con una mentalidad, ¿no? No me hagas como a tu hijo, sino como uno de los jornaleros. O que es bajarse a un nivel súper, ¿no? Un nivel muy inferior. Pero dijo, aunque sea eso, quiero. Porque ya fuera, no quiero más. No quiero más. Y es el episodio más hermoso de la palabra del Señor porque nos narra cómo el padre da la bienvenida a ese hijo que teniendo el privilegio, se fue. Se ilusionó con las cosas del mundo, pero luego se frustró al no ver a su padre ni lo que él le daba. Y dijo, voy a regresar a casa. Entonces pasó un proceso, pero lo bueno es que regresó a casa. Y es muy maravilloso saberlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!